Compañía, más sustentido, puño cerrado, puño cerrado Compañía, más sustentido, puño cerrado, puño cerrado, queda arriba, queda arriba Chuchuá, chuchuá, guá 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 Ve, chuchuá, yú arise Chuchuá, chuchuá, guá 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 Chuchuá, 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 chuchuá guá 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 Chuchuá, guó guá 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 d'Heart Un chuchuá y un filho fin y un hijo fin, no? ¡Una guá guá acción, no!"